Estamos en vivo 6 y cuarto de la tarde en la Argentina, estamos en el parador Coke Studio aquí en Mar del Plata, es el parador Horizonte del Sol en la zona del Faro, acceso libre y gratuito por supuesto, de 11 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, kit de sombra gratuito para disfrutar un día cómodo aquí en la playa, lockers para guardar tus cosas, clave, estación de recarga de celulares, clave también, juegos de bus game para divertirte con tus amigos o amigas. Si jugás con fábricas al tejo vas a hacer boleta porque era una faceta que no conocía de obla, todos los días, mirá que nos conocemos hace 3 meses por lo menos, 3 más, 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 más. Y no sabía que jugaba tan bien al tejo y yo tan mal, tampoco sabía eso. Y shows todos los fines de semana, aquí de enero a las 6 de la tarde, este sábado va a estar Kea, el sábado 13, ustedes señálemelo, el 20 FMK y el 27 Los Totora, ¿de acuerdo? Bien. Señoras y señores, si hablamos de Mar del Plata, tenemos que hablar de los Weinbaum, a quienes aplaudimos. Vamos los Weinbaum. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos Weinbaum. Se va, querido. ¿Cómo están? Tanto tiempo, no sé cuando nos vemos, pero queda bien decir esto. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenos días, me acuerdo muchas veces de ustedes, en mi barrio... Es lo que le dejan ahí al encargado, ¿no? Al encargado, no, no, no. Tengo, a veces, no lo dije mucho, pero soy hincha de Atlanta, nadie lo sabe. Y en mi barrio hay un hincha de Atlanta, no veo en Villa Crespo ahora, un señor muy grande, que me dice Weinbaum. Mirá. Siempre, Weinbaum, ¿cuándo vamos a ascender? Me dice Weinbaum. Yo no lo corrijo, leíste, ya está. Inclusive, una vez en Canal 13, estábamos juntos, un evento de Canal 13, y dijeron, el ganador es Sebastián Wein. Y salí arando y eras vos, Sebastián Wein. Era yo, yo me acordaba de eso. Leí a la curvita y hice como que longaba. Lo durmió por una semana después. Y qué premio habrá sido, ¿no? ¿Qué premio habrá sido? Depende del año, importante o no. 90, ser un televisor o una heladera. Me acuerdo, inclusive, mirá, no sé si no fue una vez en Canal 13 que habían dado unos equipos que tenía reproductor de CD, me estoy remontando para atrás. Tenía reproductor de CD, que era un super premio hoy en día, también era un super premio, y se hacía la cola para ir a buscarlo. Claro, fue una locura. Locura. Locura, todos, me acuerdo, iban a buscarlo y decían, no, el tuyo ya se lo llevó tu novia. Decían, pero ¿cómo? No, 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 no. Le choreaban todo. Mirá, había sido, me parece, el que lo fue a buscar y decían, no, pero dámelo. Y van todos choreando el premio del que no salió todavía. Claro. Estuvo divertido. Bueno, Eugenio y Cullini, Eugenio y Sebastián, Tocayo, casi SW de los dos. Estamos ahí, últimos en la lista. Últimos, siempre, últimos. Siempre había uno más después. Con Y y Z siempre había alguno, ¿no? Un Zanetti. Sí, ah, un yedro, yo creo que tenía un yedro en la primaria. Bueno, primero hablemos del teatro. Fantástico. ¿Qué están haciendo? Estamos, creo que estamos por la mayor aventura que hicimos en la vida. Antes de empezar, primero para cambiar un poquito el tiempo, desde el año 89 estamos haciendo MDQ para todo el mundo. Ajá. Y después de 35 años de hacerlo, dijimos, bueno, nos lleva 5 años hacer 13 capítulos. Vamos a tomar, no un descanso de eso, sino un cambio de aire. ¿Cuánto tiempo para...? 5 años, 13 capítulos. Qué paciencia. Artesanal. El tema es también encontrar los lugares, los destinos, viajar. No podés viajar 15 días para vivir con las tribus, tenés que irte uno o dos meses. Claro. Acercate un cachillo más allá, por favor. Sí. Ahí está, ahí está mejor. Claro, es titánico lo que hicieron. Sí, 5 años para lograr 13 capítulos y los editamos nosotros. Es una pequeña... Porque nadie mejor para contar un cuento que el que lo vivió, que el que lo escribió. Y a lo mejor hemos probado, inclusive con gente de Disney Channel, Patricio Rabufetti, un amigo me dijo, vengan a editar, así no tienen ese cuello de botella de la edición. Y bueno, lo entregamos y era Disney, no era MDQ. Claro. Era muy distinto. A lo mejor vos viajás por un lugar, vivís una experiencia, vivís una aventura, y hasta una piedrita que ves tirada por ahí significa algo para vos. Tiene un porqué. A lo mejor es la piedra fundamental. Y de golpe, cuando lo entregábamos, perdía esa magia. Claro. No nos sentíamos cómodos y siempre terminamos haciéndolo en familia. Claro, el otro no tiene por qué saber todo eso. Claro, lógico. La edición zarpada, la calidad de imagen mucho mejor. Sí, sí, claro. Nosotros grabábamos con VHS cuando arrancamos en Canal 13 y me acuerdo que teníamos que pasar una serie de pruebas de técnica, de calidad técnica, que sea broadcast, SP, no sé qué, y nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Y fuimos a la prueba técnica y estábamos temblando, esperando afuera que nos digan, no, muchachos, vean chise acá, no, eso no sirve. Y no, de repente salen los pibes de ahí, Rodolfo Bovero y todo el equipo que se están escuchando, un abrazo enorme, decían, ¿cómo está? Le preguntamos nosotros. Se ve de puta madre, me dice. Qué guay. Bueno, ahí fue un poquito lo que nos dijo que es lo que pensamos nosotros. A veces no es tan importante la calidad o las líneas de definición. Con un celular podés grabar algo mucho más interesante que con una Betacam súper digital. Por supuesto. Sí, la calidad obviamente es importante, pero si el contenido es pedorro, ¿qué haces con la calidad? No, no, no te sirve, claro, claro. Y eso es lo que hacemos siempre. Por eso viajamos solos cuando viajamos alrededor del mundo. No es que vamos con un equipo de producción. Cullini y yo solos con una camarita en la mano y empezamos a grabar. Un poco también porque si de golpe te encontrás en el medio de una tribu, en el medio de un ritual, y venís con un iluminador, querés grabar mejor calidad, de golpe primero que no sos bienvenido. Nadie es bienvenido, ni nosotros. Pero dos, es como que colás mejor que diez, viste, cuando caen a tu casa. Voy con un amigo, bueno, caen diez y ya, viste, no, tomate la... Pará, estuvieron en todos lados. No sé por dónde empezar. Creo que es el mayor tesoro que tenemos y es el tesoro que te dura toda la vida. Estuvimos en rituales, le dimos dos vueltas, tres vueltas al planeta. Hay lugares que todavía nos quedan, por supuesto, para conocer. ¿Qué lugares, por ejemplo? Mirá, uno de los lugares que a mí me impactó es Varanasi, la ciudad santa más antigua del mundo entero, que es toda la India en un solo lugar. Está el Ganges, ahí se hacen las cremaciones y de golpe tenés que meter al Ganges, porque, según dicen en el lugar, que si no te metés en el Ganges, no solo no conoces, sino que no podés hablar de la India. Y ahí nos metimos en el Ganges, me acuerdo que encima, fíjate, este nido de araña que tengo como pelo. Pero pará, el Ganges es riachuelo, está recontracontaminado, es un veneno puro. Peor, peor. Sí, hay dos ríos que son los más contaminados y poluidos del mundo. Uno es el de Kathmandú y el otro es el que recorre toda la India. ¿Y se metieron los dos? Nos metimos los dos. ¿Y no pasó nada? ¿No les pasó nada? Sí, sí, sí. Yo tuve durante 10 años una infección crónica que me tuve que inyectar durante meses y meses y todavía cada tanto que me meto al mar es como recurrente. Me termina doliendo el oído, pero de una manera impactante. ¿Y vos, Sebastián, te pasaron cosas también? Sí, también nos metimos los dos. Eugenio me decía primero, anda vos y yo iba hasta la rodillita, hasta acá está bien, lo hacía con el dedo. No, más, más, hasta la cintura, hasta acá está bien. No, pero era tremendo porque pasaban las vacas infladas, muertas, había pedazos de dedo. En un momento Eugenio se levantó, yo lo estaba grabando, se levantó y tenía algo en la cabeza. Le digo, ¿tenés algo? Me acerqué a ver, era un pedazo de dedo con uña. O sea, aproveché para rascarme la espalda, un par de centímetros más. Lo que pasa es que es un río sagrado y la gente como nos veía ahí, que estábamos realmente tratando de conocer y ver y compartir. Nosotros vamos a los lugares siempre como testigos, ¿no? No somos quienes para opinar qué está bien. No, claro, no a juzgar, van a hacer una crónica. Hacer una crónica, a tratar de no molestar, no interrumpir y compartirlo. Incluso todos los rituales y las festividades, todos tienen un porqué, que cuando empezás a averiguar, averiguar son súper interesantes también, como los rituales de vudú, de magia negra, que estuvimos en Haití hace poco, en el Día de los Muertos, que fue tremendo y nunca se había grabado. ¿Por qué fue tremendo? Fue tremendo porque era algo subrealista. Tiene toda una historia y un porqué, viene de la esclavitud, ellos lo pasaban tremendamente mal, eran esclavos, con lo que todo eso significa, que es tremendo. Entonces usaban brebajes con pez globo y huesos humanos, usaban brebajes como para quedar... Zombies. Como zombies, igual que los zombies. ¿Viste el polvo en las películas que soplan un polvo? Bueno, se convierten en zombies porque de esa manera no sufren, pero tampoco les sirven al amo. Entonces están muertos vivos, ¿no? Son como los Walking Dead, más o menos. Y es tremendo. ¿O hoy siguen haciendo eso? Sí. Lo siguen haciendo. ¿Y el costo para la salud? ¿Enorme? No, una vez que sos zombie, sos zombie para toda la vida, quedás quemado. Es un viaje de ida nada más. Pero nosotros fuimos para ahí a tratar de compartir. Primero uno escucha, incluso cuando fuimos, queríamos ir a Haití, nos decían, no, no vayan, le van a robar el corazón, es tremendo eso. Sí, eso fue una de las cosas que a lo mejor de golpe te frena, porque decís, gente del lugar, gente de Haití, que conocimos acá en la Argentina, dice, no vayan a Cité Soleil, el Día de los Muertos, al cementerio, porque les van a comer el corazón. Literal. Literal, literal. O sea, ahí están profanando todas las tumbas, rayan los huesos, hacen este polvo que decía recién Culini, que es para convertirte en zombie, y hubo un par de situaciones ahí. Sí, complicado. Incluso uno decía... ¿Qué situaciones vivieron, por ejemplo? Y me acuerdo en el momento cuando empezaron a luchar el monje, nos llevó una persona, a través de Ana Juárez, una persona que colabora muchísimo allá, que le salvó la vida a uno de los jefes, por decirlo de alguna manera, que estaba allá, entonces nosotros nos contactamos con Ana Juárez y dijo, vengan que yo los voy a llevar, es peligroso, pero vienen conmigo y van a estar dentro de todo, protegidos dentro de lo que se puede. Fuimos con Ana, llegamos directo, me acuerdo, del aeropuerto, al cementerio, y se empezó a sentir en el aire la tensión, no es para el turista, nunca fue grabado ese ritual, y nosotros llegamos los dos con los bolsos encima, y empezamos a entrar al cementerio y se empezó a sentir toda la tensión que había ahí, y la persona que nos estaba cuidando empezó a participar de uno de los rituales, se le empezaron a poner los ojos en blanco, empezó a comer vidrios de una botella que rompió, y con Eugenio nos miramos y dijo, che, este es el que nos cuidaba, estamos fritos, acá empecemos a ver dónde está la salida. No, hay una situación que realmente fue fuerte, es cuando estábamos saliendo, de golpe, parado en un nicho, están todas las tumbas profanadas, pero parado en el nicho había una persona grandota, aparte no colamos con nuestras caras como haitianos, era bastante complicado, y empezó a gritarme, y empezó a gritarme, y empezó a gritarme, pero fuerte. ¿Entendías qué te decía o no? No, ni en pedo, pero el tono me daba cuenta que no era... Estaba enojado. Sí, amigo, ¿cómo andás? No, no, todo lo contrario, no me invitaba a una birra, nada. No, se paró así, empezó a gritar, y justamente vino esta persona que comentó Culín en el principio, que era un poco el que nos protegía, entre comillas, porque también entró en trance, y se empezaron a pelear entre ellos, gritándose cosas, y después empezaron como a forcejear, y después me enteré, que la persona que me estaba gritando decía que yo tenía un espíritu protector africano, pero que él lo quería, quería mi espíritu, el que me protegía, y se había puesto difícil, hasta que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, yo tomá, te lo dejo, el espíritu africano. Pero pará, ¿y nunca tienen miedo? Sí, siempre, siempre. Creo que en parte lo que nos mantiene vivos hasta hoy es el hecho de tener miedo, tomamos recaudos, nos manejamos mucho con la intuición también, ¿no? Elegimos los destinos nosotros, los paisajes, las fiestas, las aventuras, la pororoca o lo que sea, lo elegimos nosotros, y siempre vemos, cuando decimos, che Eugenio, vamos acá, dale, y vemos qué sensación nos da en el momento, pero tratamos de ir siempre, vamos con mucho respeto a todos lados, y tratamos de ir a conocer, a ver esto de la esencia, del porqué, como decíamos recién, de la magia negra, que uno va y dice, no, es magia negra, es vudú, no quiero saber nada, y pobre gente, viene una historia tremenda. Claro. Pero sí nos da... ¿Qué es lo esencial para entrarle? Me pregunto eso, soy un turista, cualquiera, no tengo la experiencia de ustedes. Quiero entrar, llamémoslo Pegar Onda, para que me acepten. ¿Cuál es el consejo primero? ¿Cómo entrás? El respeto, ante todo, el respeto. Es un idioma internacional, los tipos saben cuando vos los querés avasallar con una cámara o con unas luces o con algo, por eso viajamos solos también, el acercarte de a poco, porque tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, tienen otra forma de vivir, otra forma de pensar, y hablando de rituales también, no solo los rituales, sino con las tribus, estuvimos en la tribu hace poco, relativamente, un año y medio, con la tribu más peligrosa de África, que son los murci, son los guerreros. Ni una sola tribu vecina se acerca a ellos, porque son tremendamente peligrosos. ¿Y cómo, dónde está exactamente? En Etiopía salvaje. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Llegamos, por primero, bueno, hicimos a Isabeba, toda la parte que se puede hacer fácilmente, que podés tomar un avión, llegar, y más si tenés canje, que eso es una bendición, es posible. Para que le identifiquen, los murcis son los que las mujeres tienen los platos en el labio. Sí, sí, sí. Son esos. Sí, y los guerreros son muy bravos, ¿viste? Entonces, ni bien llegamos, nos recibieron con los machetes en la mano, que lo grabamos, lo pusimos en el programa, directamente la situación que vivimos. Pero, ¿ustedes avisan que van, tienen un nexo o nada? No, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Están re locos. Hay un idioma internacional que es el dedito para arriba, la sonrisa, y creo que también la gente se da cuenta cuando vienen en son de paso, te sienten amenazante. Una vez me acuerdo en Tanzania... Ahora volvemos a esto, igual quiero que nos cuente, ¿eh? Sí, sí. ¿En Tanzania? En Tanzania llegamos a una de las tribus, también nos dijo la persona que nos llevaba, yo no puedo ir con ustedes, sigan ese camino, y van a desembocar en la tribu de, no me acuerdo cuál era, si los datos... Los Yem. Los Yem. Los Yem. Dijimos, bueno, vamos, empezamos a ir caminando y dijimos, che... Perdón, los Yem son los bosquimanos, son la gente... La tribu puede hablar en un idioma que se comunica con los monos. Hablan todos... Clixon. Clixon, le dicen en inglés, pero... Ah, hace poco escuché el idioma más complejo del mundo. Muy loco, y quedan muy pocos, están prácticamente extintos. Deben quedar 200. ¿Y ustedes cómo se comunican con esa gente? Comiendo chicle. Como comemos todos los días, con la boca abierta. Con las manos, siempre que caemos las manos abiertas, sacamos después a lo mejor nos quedamos por ahí cerca, no invadimos su... Bueno, cuando los encontramos realmente estaban todos vestidos con cuero crudo de animales, comiendo carne cruda también, y nos quedamos por ahí en un costado grabando, ¿viste? Y no entendían nada. Después sacaron... Saqué el charango, me acuerdo. Porque, perdón, cuando llegamos, también una de las personas, al pasar uno de los arbustos, nos esperó con el arco y flecha y nos apuntaba, con arco y flecha, y en su lugar. Encima, son lugares que si te llega a pasar algo, no hay leyes, no es que va a venir la policía, no te encuentra nadie, desapareciste y ya está. Y me acuerdo, nos apuntó con arco y flecha, que nos quedamos helados, reculamos, hicimos un par de pasos para atrás, volvimos por el caminito un poco, fuimos a buscar el charango, que es lo que va a contar Eugenio Segura ahora. Igual si te quieren matar, no es la intención matarte por matarte, la gente, el ser humano, sí como esencia, no es criminal. Después, bueno, el medio, las injusticias... Sí, el contexto. El contexto. A hacer lo que les pasó antes también. Sí, claro, por eso mismo digo que el contexto y lo que vivieron es un poco lo que lo hace tal vez bueno, piadoso o malo y cabrón, viste, y en una tribu caes con un malo cabrón y no tenés nada por hacer, directamente, olvídate, hace un pocito, enterrate solo y tapate. Chau, chau. Lo increíble, ¿no? Saqué el charango. Saqué el charango, empezamos a tocar y se empiezan a recopar, porque tiene un sonido, a mí me encanta, ¿no? El charango tiene un sonidito bien nuestro, es hermoso, y empiezan a ver, se acercan, inclusive te lo piden, quieren tocar, yo le pongo los tonos, los tipos le pegan a las cuerdas y suena, viste, algo bien autóctono nuestro, y empiezan a cantar, los Zulu es lo mismo. También, también. Me acuerdo, me estaba acordando que, bueno, nos dieron la mano y le tomamos el codo, porque con esto del charango entramos y fuimos bienvenidos, y nos quedamos siete días viviendo con ellos, o sea, íbamos por un ratito, nos hicieron... Primero la pipa de la paz. Primero le hicieron fumar la pipa de la paz. Y en eso, sí o sí tenés que hacer lo que para ellos es su tradición, no podés decirle que no sea lo que sea. Claro, yo te invito a comer un asado y el choripán, probalo. Claro, obvio. Con mate, tenés que tomarlo, no es, no, yo mate no. Y en ellos lo mismo, y sacaron la pipa de piedra, que empezaron a hacer, a ponerle como una viruta, y después, bueno, tenés que fumar la pipa, ve. Y era chiflado. ¿Y dónde durmieron? Dormimos en una de las cabañas que nos prepararon ellos, es hecha con bosta de vaca, llena de moscas, todo tremendo. Al principio estábamos como, ay, mirá, cuidado, cuidado acá. Después nos empezamos a quedar, tuvimos siete días. No me daban ni cuenta cuando se rajaba uno. Nada, nada, volaba. Era directo. Y esto del idioma, lo que hablábamos, ¿no? En un momento vinieron y empezaron, mape, nos decían, ¿no? Mape, todos jugaban, venían de a uno, dos, tres, y empezaron a venir toda la tribu. Mape. Mape, y nosotros, mape, ¿será mate? ¿Querrán probar mate? Le dábamos el mate. No, no, mape, mape. Y era que nos vayamos. Mape era, tómense nada. Ah, hombre, basta. Tomá el buque, mazón. No nos aguantamos más, váyanse. Armamos los bolsitos rápido y nos fuimos. No, pero algo que iba a mencionar de acá y que es importantísimo, que uno por ahí dice, están en la selva, son de una tribu, son primitivos, pero en realidad los primitivos somos nosotros. ¿Por qué? Y porque te dejan dos días, no sabés de dónde sacar agua, cómo comer, te comen los animales. De hecho, cuando íbamos, fuimos con ellos a cazar todas las mañanas, los acompañábamos, ¿no? Nosotros porque no nos queríamos quedar tampoco en la aldea, nos daba miedo. Y tenían todo un sistema de protección que era increíble. Nunca nos dejaban ir adelante ni atrás. Siempre teníamos a alguien adelante protegiéndonos o atrás. Todos en fila. ¿Qué animales cazaban ahí? Monos. Comían mucho mono, mucho mono. Sabés que esto es muy loco. Nosotros llevamos, justo en esa época habíamos empezado a hacer, hacemos una línea de anteojos con la marca MDQ, ¿se puede decir? Sí, por supuesto. Si no, rebobinemos. Rebobiné y borralo. Ya nos editamos. Llevamos unos anteojos porque cuando nos juntamos con la gente que los iba a fabricar y dijimos, lo que necesitamos nosotros es que sean resistentes. Y habíamos llevado dos anteojos. Uno realmente me apoyé en la mochila con la rodilla y le quebré la bisagra que era de metal. Y le pusimos a los que cazan, obviamente no les calza porque la nariz es ancha, tienen otra fisonomía. Pero le pusimos los anteojos y no se lo pudimos sacar porque cazan al amanecer contra luz. Y no, no podían creer. ¿Le resolvieron el tema? Sí, sí, sí. Se lo quedó. Qué bueno. Le dije, bueno, saqué unas fotos, por supuesto. Mucho mape, pero... Mape. Ojo de los objetos que les cagó la vida. Sí, también. Sí, sí. No, no. Después... No, o hay que ir a vender anteojos ahí. Sí, también. No, otra de las cosas, por ejemplo, parten una ramita del árbol y hacen fuego ahí con los palitos enseguida. ¿Eso es verdad? Es verdad. Y en un segundo lo prenden. Tardamos más nosotros en sacar el encendedor. Claro. Es más, cuando lo habían prendido le dijimos, acá está el encendedor, se lo mostramos y como que no, no lo necesito acá. Y volvamos a los murci. Murci, bien, bien, bien. ¿Cómo son los murci? Los murci son muy agresivos, pero porque su contexto es agresivo y se crían de esa manera, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que es tremendo, pero como decía Cullini, uno puede ver, pero no puede opinar sobre... ¿Ustedes entienden por qué tienen el plato en la boca? Sí, sí, sí. Hay dos o tres teorías la que más nos convenció porque te van contando diferentes situaciones o por qué. Es porque las mujeres murci son muy bellas, son hermosas realmente. Entonces eran capturadas y se las llevaban para otras tribus. Y de esta manera, perforándose el labio e ir estirándoles poco a poco cada vez más, era una forma de que no la quieran porque realmente sin el plato... Son raras con el plato y sin el plato es feo porque realmente tienen un colgajo que es bastante feo. Igual que las mujeres jirafas. Es no solo para... Siempre hay diferentes teorías al respecto. Las mujeres jirafas, por un lado, para reconocerlas cuando las capturaban y por otro lado también que en el norte de Asia había tigres y muchos ataques. Y generalmente el tigre te ataca en el cuello. Por eso tener ese espiral que usan en el cuello que piensan que es anillo pero es un espiral entero hace que cuando un tigre te muerda en el cuello o en zonas vitales porque también la usan en los antebrazos, en el fémur, en las rodillas... Los tobillos también. Es imposible que realmente te pueda llegar a matar con la fuerza que tiene un tigre. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron con los murci? Y estuvimos como 10 días. Sí, también. Mapé, mapé, de huevo, mapé, mapé. Ya saben mucho. Y también gestos con la mano y esas cosas. Siempre manos abiertas que es un símbolo de que no sos agresivo. Igual ni les preocupa, por más que vayas agresivo... Sí, estos dos que me... Somos dos chichipíos. Todos marplatenses que nos van a hacer. Sí. ¿Y qué hacían ahí 10 días? Compartíamos con ellos la diaria, tratábamos de ver, de aprender, tratamos de prender fuego con palito, nos quedaron las manos llenas de ampolla, no hicimos ni siquiera nada, ni una bracita mini. Se divierten ellos, los ven en algún momento así, reírse. Sí, sí, totalmente. ¿Te acordás cuando le mostraste el video de MDQ en la cámara? A las mujeres jirafas. A las mujeres jirafas, sí, sí. No lo podían creer. Y eso que está en español, viste. Claro. Era justo que Ullini había inventado unos anteojos para ver desnuda a las personas. Entonces se lo ponía... Era muy gráfico el humor, no hace falta tener el idioma o comprenderlo. Entonces, golpe, se ponían los anteojos y venía, en ese momento fue Mónica Ayos, la persona que aparecía en bikini, ponele. Se lo sacaba y estaba vestida. Estaba muy divertido, pero se morían de risa, no lo podíamos creer. Sí, sí. MDQ para todo el mundo, decíamos, me acuerdo, en ese momento, porque qué bueno, ¿no? Que poder compartir este tipo de humor también. También estuvimos en el ritual del Tinku, que es el encuentro acá nomás, en Bolivia, donde se encuentran y se rompen la cabeza. Ah, sí, es tremendo. Ahí cobramos. Ah, sí, me acuerdo. ¿Cobraron a qué? ¿Les pegaron duro? Y a él le partieron la boca, a mí me dejaron doblado una trompada, el primer día que salí me dieron un cachetazo, que tienen una mano encima, porque son todos campesinos. Están laburantes, ¿no? Como nosotros. Sí, claro. Tienen la mano con crema. No tienen la mano con crema. Me dieron un sopapo, parecía un ventilador. ¿Y ustedes pegaron también o no? No, no, que ni en pedo. Llegás a pegadisco. A lo sumo con el mareo, cuando me dieron el primer tortazo, que me sacaron el gorrito colla. Yo en el gorrito colla, a ver si colábamos o no, no colábamos. Fue increíble, porque encima no hay lugar para parar, tampoco es turístico. Llegamos, habíamos averiguado esa festividad y nos pareció súper interesante también para ir a verla, compartirla. Y cuando llegamos, había un solo policía y cuando nos ve venir, nos dice, ¿qué hacen ustedes acá? No, nosotros viajamos, queremos compartir. No, se tienen que ir, no tienen ni idea de dónde vienen. Acá se matan como animales realmente. Y el turista no es bienvenido. Y si trae cámara es mucho peor, porque saben que están compartiendo todo esto. Son jodidos ustedes también, ¿eh? Sí. Pero hay gente peor, ¿eh? ¿Pero ellos son conscientes de que el mundo desprecia ese tipo de festividades? Sí, pero ellos no. Ellos tienen un ajuste de cuentas. Ah, ¿es así? Lo utilizan porque, bueno, estamos hablando de un lugar que está a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es difícil caminar. Es difícil caminar. No hay lluvias prácticamente. Y el suelo, la tierra es tan árida que no crece nada. Y siempre hay disputas. Si dicen que la sangre, están convencidos que es así, fertiliza mucho más que el agua, la tierra árida. Entonces, con ese principio nada más, sabés que va a haber, y se ajustan también que vos me robaste una llama, vos me, tu guanaco me escupió, o lo que fuere, pero terminan a los tortazos. Y esa que me sacan el gorro así, me da un sopapo, por el instinto y por el mareo, ¿qué me importa? El gorrito colla, lo fui a manotear de vuelta, ¡pum! Otro sopapo, por la duda. No, pero a mano de martillo, mano de piedra durán era ese. No, pero fue increíble porque estábamos parando en la iglesia, no hay lugar para parar, no hay ningún lugar. Cuando llegamos, el policía nos dijo eso, dice, bueno, se quedan bajo la responsabilidad de ustedes, yo ya les avisé. Empezamos a ver dónde nos quedábamos, no había ni un solo lugar, fuimos a golpearle la puerta al cura, le dijimos, no tenemos dónde dormir y nos dejó dormir en el campanario, nos tiramos por ahí. Ya se sentía la vibración en el aire, la adrenalina, era tremendo. Y al otro día dijimos, bueno, salgamos a mirar un poquito antes de salir con la cámara, asomemos no saber qué pasa. Pusimos un piecito afuera, sopapo Eugenio, sopapo Amigo, y de estas aventuras a lo mejor tenemos la suerte de haber conocido muchísimas rituales en Venezuela, cosas que realmente no las ves ni siquiera en las redes y vivirla en carne propia es algo mágico. También lugares paradisíacos y lugares donde podés disfrutar. Y todo esto lo estamos llevando, tratamos desde hace un año de volcarlo al teatro. Esto es espectacular porque les pregunté qué están haciendo en teatro y salió toda esta charla. Es espectacular hablar con ustedes. Y llegamos acá. Estamos en Mar del Plata con los hermanos Weinbaum que están haciendo en teatro. Vamos a la data dura. ¿De qué día? ¿Qué día? ¿En qué teatro? Malos vendedores podríamos aprovechar para... No, pues si es todo esto. No, pues si es todo esto. Es un MDQ en vivo y nos costó mucho, la verdad, llegar a poner esta aventura sobre un escenario y sobre el público. Claro. Estamos como que no solo nosotros contamos una historia sino que la gente también la vive. Estamos de martes a domingos a las 22 horas en el Teatro América. Todavía están a tiempo de ir. Bien, martes a domingos a las 10 de la noche. Está buenísimo. Si cuentan todo esto, está buenísimo. Súper entretenidos para toda la familia también. Igual que el programa. Se caen los zapapos también. No, no, no. Le baja y le pega. No, no solo lo contamos sino que la gente que va de alguna manera u otra participa de este viaje. Esto es lo que nos costó bastante, ¿no? Transmitir el viaje no solo en el escenario. Tenemos una pantalla que tiene 40 metros, 50 metros cuadrados, no sé cuánto. Pero que a su vez también sobre el público de repente vamos a otra aventura que es el Relámpago del Catatumbo que es el lugar de mayor concentración de descargas eléctricas de todo el planeta. ¿Y dónde es eso? Eso es en Venezuela en el lago Maracaibo. Estuvimos y grabamos algunas cosas para ponerlas ya directamente en el teatro. Entonces las descargas eléctricas caen en el escenario que estamos. No es que mostramos el video sino que estamos directamente en el Catatumbo y parte de la gente. O sea, el Catatumbo lo está viviendo la gente con los rayos que van cayendo ahí. Espectacular. Y es una historia que contamos una búsqueda del tesoro. No la vamos a espolear, pero hace un rato creo que preguntaron a qué lugar nos fueron. y esa pregunta y esa pregunta nos la hicimos también cuando fuimos a armar la obra de teatro que la escribimos con nuestra hermana Karina también, con Chicho, nuestro hermano. Nos juntamos a escribirla durante el invierno y era tan placentero. Pero viste cuando te despertás y decís qué bueno voy a ir acá y me voy a divertir porque es estar en familia entre amigos igual que ustedes que se ven que lo disfrutan. El cambio de aire que te decía. Claro. Y empezamos a escribir esa historia y surgió esa pregunta. Dijimos, bueno, no estuvimos en el espacio, dijimos. Ya se viene. Se viene el espacio. En el teatro estamos flotando en el espacio increíble con unas técnicas muy locas con un mar platense Luciano Brindisi que nos dio una mano para armar todo esto. Un grosso que está siendo director y nos... Teatro negro y está realmente impactante. Qué bueno. Y también hacemos una parte de MDQ en vivo mostrando videos, cosas guardadas que tenemos. La pasamos muy bien. Es una experiencia nueva para nosotros, una aventura nueva después de 35 años. Siempre en el camino hubo por ahí ofertas de hacerlo pero participar de algún libro o algo que ya estaba y nosotros no somos actores, nos gusta hacer lo que hacemos. Hacen lo de ustedes, claro. Y dijimos, si algún día hacemos algo hagamos lo que hacemos nosotros de Eugenio y Culini que es la manera que somos nosotros. O sea, exagerado pero somos así. La familia es así. Y nos empezamos a divertir mucho escribiéndola y antes de arrancar dijimos, ya es un éxito porque más allá de que vaya bien o mal el haber pasado todo el invierno escribiendo y preparando esto y disfrutarlo fue un golazo. Y la gente se va pero recontra recopada salimos a la puerta están todos, no se va nadie y no lo podemos creer. No, no, no. La respuesta es fantástica. Devuelvan la guita. Tomate. No, no. Jumbé, jumbé. No, lo increíble... Le apuntamos tomate, manzana podrida. No, lo lindo también y que por ahí es algo importantísimo que también nos gusta la apuntamos ahí y que haya salido nos da como orgullo que el programa está hecho en familia para la familia. Igual que MDQ no es para chicos pero lo pueden ver los chicos no es exclusivamente para grandes pero es para los grandes. Entonces por ahí va... Para todo el mundo, literal. Literal. Por ahí va un señor con el hijo y con el papá tres generaciones que son las tres generaciones por ahí que unieron MDQ dicen la pasamos genial los tres no es que traje a mi hijo y yo me aburrí. Claro. Entonces bueno, es hermoso hoy en día los chicos por ahí están más en su zona de confort están viendo YouTube lo que quieren ver ellos los grandes ven otra cosa los noticieros no hay lugares... Está bueno para unir. Buenísimo. Martes a domingos Teatro América aquí en Mar del Plata 22 horas a las 10 de la noche Hoy a las 10 estamos ahí Bien, ¿ya están preparados para hoy? Sí, por supuesto No sabés cómo nos temblaban las piernas en la primera... Me imagino Peor que en cualquiera las aventuras Sí, te lo juro Tremendo, tremendo Vamos así ¿Y cuándo vuelven a viajar? ¿Se sabe o no? Después de terminar con esta etapa de teatro que nos gustó calculo que a mediados del año que viene pone... De este año De este año Claro, a mediados... Venimos con delay Ya al 24 ¿Y para dónde? ¿Se sabe dónde van o no? No, ahora empezamos a buscar investigar y todos los lugares que vamos son los lugares que nos gustaría conocer Claro, ¿y qué tienen ganas? ¿De qué tienen ganas? Mirá, nos quedó pendiente que íbamos a ir a cazar tornados que estuvimos a punto de ir y nos fuimos y varios más pero ahora hay muchos programas de viaje que no los vamos a quemar Así que tenemos varios destinos más Igual son muy distintos los programas de viaje a lo que hacen ustedes Sí, sí, totalmente Y todos están muy buenos Están buenos pero son más turísticos o más informativos No sé Este es más de aventura Claro, más de aventura También es turístico Sí, claro Conocés el lugar que no se conoce para el lugar que tal vez no muchos se animan a ir porque realmente corres muchos riesgos como la pororoca mostrarla de adentro el tsunami de río Justo estaba Leandro hablando de los piratas también que nosotros somos los descendientes de los dos ingleses que llegaron a la costa y sobre los tsunamis y nosotros fuimos los primeros argentinos que surfeamos la pororoca que es un tsunami de río que se produce en el Amazonas y era lindo llevar la banderita de Argentina ahí Acá estamos representando a la patria No, pero era tremendo también porque eso se genera con el equinoccio con la alineación de la luna la tierra y el sol se hacen como una pleamar gigante extraordinaria y desbordan los ríos los mares y el mar desborda río adentro el río que también quiere salir se encuentran el mar como es mucho más grande gana y entra una ola gigante río adentro y fuimos con las tablas de surf a surfearlos pero era una locura porque lo vimos una vez que había hecho una excursión con el campeón del mundo de surf tres helicópteros dos botes y nosotros dijimos esta es la nuestra nosotros somos surfistas no somos buenos pero somos surfistas de toda la vida deben ser buenos Julini es bueno es humilde Eugenio fue campeón argentino en la época de los piratas más o menos y cuando fuimos ahí era tremendo no solo la ola pororoca significa gran estruendo destructor porque eso va rompiendo arrasando tirando árboles la casa de los nativos no solo eso sino que estás en el Amazon y están los cocodrilos las pirañas y eso entra con la precisión de un reloj cuando llega a la pleamar ¿es una sola? una sola una vez al año una serie de olas que entran en el mismo momento que está diciendo Julini pero se surfea la primera y si la perdés chau hasta el año que viene y fuimos con un pibe que contactamos no yo lo llevo bueno nos dio una moto de agua que era de la época de los piratas también se rompió todo el bote no andaba entonces el que manejaba el chofer que tenía cara de pánico empezó a decir bye 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 que nos tiremos al agua y estaba el cocodrilo al lado yo lo estaba viendo decía bye bye y era como una sensación viste cuando te empiezan a hacer chispas las neuronas una que decía no te tires te va a comer el cocodrilo y la otra hasta el año que viene viniste hasta acá como no te vas a tirar y nos tiramos salimos bastante ilesos algunos cortes cositas no lo puedo creer no no tremendo tremendo son los hermanos Wayne Bound señoras y señores espectacular entonces repetimos martes a domingo teatro américa calma de plata no se pierdan el show a las 10 de la noche cuentan todo esto es espectacular porque son muy buenos invitados les preguntás algo y ya te cuentan todo el mundo y tenemos un montón de cosas más me imagino no contamos sino que la gente que va lo vive lo comparte con ustedes que es lo que más nos costó cuando nos juntamos con Carlos Rottenberg hace un año le preguntamos che Carlos se puede hacer esto porque estamos hace más de un año empezando a trabajar vamos lento nosotros ritmo mar platense me parece bien Carlos se puede hacer esto dice no eso no se puede hacer esto se puede hacer tampoco se puede hacer pero por qué no se puede hacer está prohibido no porque es una locura no se pueden hacer estas cosas en el teatro pero usted se tiraba arriba del cocodrilo lo imposible decía un amigo sabés que tenemos un amigo en México corriendo olas gigantes le decíamos pirata porque le faltaba una pierna y surfear con una sola pierna y en olas que yo francamente no me meto ni loco cuando salía siempre lo abrazamos pirata lo tuyo es increíble es imposible y decía no lo imposible está en la mente de los cómodos Tomás para vos Tomás viste Pablo la aprovechó me voy al mar yo ya metido al mar y nos vamos antes que empiecen con mape mape aplauso para los hermanos white mom rajemos al teatro mirá que buena onda gracias muchas gracias que buena onda gracias gracias